Amén. Así mientras que salen los niños, han tenido un día bendecido. Amén, verdad, hemos tenido un tiempo hermoso. Le agradezco a todos, verdad, los que han hecho posible este campamento, a los hermanos Taylor, y también, verdad, cada uno de ustedes que vinieron y han hecho parte de este campamento una realidad. Y también al campamento aquí, verdad, las facilidades aquí, Iowa Regular Baptist Camp, por toda su ayuda también en este, en este tiempo que hemos pasado juntos, breve. Esa es la única queja, que es muy breve el tiempo que hemos pasado. Dicen Amén, la única queja. Pero qué bendición. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8, 60 al 61, puesto de pie. No tenemos mucho tiempo, la cena es inmediatamente y no podemos pasarnos de la hora, así que a las cinco tenemos que estar allá. Vamos a empezar de inmediato en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60 al 61. Cuando todos lo tengan, pueden decir Amén. Está en la pantalla también, lo vamos a leer todos juntos una vez más. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Primera de Reyes, 8, 60 al 61. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice Señor este momento. Señor, que vamos a pasar, Señor, hablando una vez más acerca de este tópico, Señor, de tener una entrega total y de vivir, Señor, una vida completamente comprometida contigo, Señor. Ayúdanos, como dice Señor tu palabra en este pasaje. Señor, si el mundo ha de saber que tú eres Dios y que no hay otro, Señor. Nosotros, tus embajadores, tenemos que estar dispuestos a tener esa entrega total, a tener, Señor, ese entrego de corazón, a tener ese entrego de nuestro caminar y como vamos a hablar, Señor, del entrego también, Señor, de guardar nuestro compromiso contigo, guardar tus mandamientos, Señor. Ayúdanos y danos bendición en este momento. En el nombre de Cristo, pido todo esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. We're going to see the last message, which we've titled Keeping our Commitment to Christ. Keeping our Commitment to Christ. Como ven aquí, ya vamos a entrar a la última sección que es, dice, guardando sus mandamientos. Vamos a hablar de guardar los mandamientos de Dios. Ahora, para comenzar aquí, quiero hablarles de lo que significa esa palabra que está delineada, guardando. En el hebreo, es la palabra shamar, que significa proteger, poner, guarda algo o la idea de mantener un voto de compromiso. ¿Cuántos aquí están casados? La mayoría, si están casados, usan un anillo de casamiento, ¿verdad? Ahora, se ha puesto a pensar por qué es que las personas usan un anillo. No es solo una simple tradición. Si representa algo, representa, obviamente, que es eterno la relación y todo, pero también es un símbolo del compromiso que han hecho una pareja. Y también tiene dos propósitos. Tiene un propósito de recordarle a usted de que está casado. Dicen, Amán, cuando viene la tentación, recuérdese y vea el anillo, estoy casado. Y tengo un compromiso a una dama. Dicen, Amán, en el púlpito, ¿verdad? Se le pregunta a la persona, ¿está usted dispuesto a renunciar a todas las mujeres, excepto esta? Y dice, sí, un voto que usted hizo. Entonces, el anillo le recuerda de ese compromiso que usted tiene con esa dama, con su esposa. Pero también sirve como una defensa de aquellas damas que puedan querer acercarse con interés, o varones, ¿verdad? Las mujeres y decir, oh, está casado. Está off the market, como dicen, ¿verdad? Ya no está disponible. Y entonces, también es la idea de proteger. Y eso es lo que es esta palabra. La palabra shamar significa proteger, poner, guarda algo, mantener un voto de compromiso. Entonces, vamos a hablar acerca de guardar los mandamientos de Dios, del compromiso que tenemos para con Dios. En inglés, brevemente, I just explained the word shamar, which means to put a guard to, the idea of having a watchman, of being able to protect or to keep your commitment to the Lord, just like you wear a wedding band, with the purpose of being able to not only tell people that you're married, but also to ward off any kind of people that might be interested in you, and tell them, I'm off the market. I'm no longer available. Y eso es muy importante. That's the idea of what it's trying to say right there, that the commitment we're trying to keep with the Lord is something that must be protected. It's something that we must actively do to keep our commitment to the Lord. Entonces, vamos a ver en esta tarde, en el breve tiempo que tenemos, vamos a ver cómo es que podemos crecer en nuestro compromiso. Tres principios de lo que consiste nuestro compromiso para con Dios. Que dice, hay tres principios de lo que consiste nuestro compromiso con Cristo, que debemos entender para poder guardar sus mandamientos. We're going to see three principles of what it consists of when we talk about having a commitment to Christ, so that we can understand and guard our commitment to His commandments. Vamos a ir a Mateo 16. Mateo 16. Y aquí nos vamos a concentrar en este tiempo. Mateo 16, versículo 21 al 26. Matthew 16, 21 through 26. This is going to be a passage we're going to concentrate in this afternoon. Mateo 16, versículo 21 al 26. ¿Ya están ahí conmigo? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos de los principales sacerdotes, idlos escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndole le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, ¿quién? Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar a su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que empezamos aquí este pasaje con un ejemplo, o vamos a decir el ejemplo, el ejemplo por excelencia de lo que es estar comprometido. Jesús dice que empezó a decirle a sus discípulos que él era, y noten la palabra, necesario. Ir y padecer y resucitar el tercer día. Jesús había venido con un compromiso a su Padre celestial. Ahora entiende esto muy claramente, Jesús no tenía que morir por nosotros, pero Jesús sí tenía un compromiso con su Padre. Dicen, no era un compromiso con usted porque nosotros no merecemos la salvación que Cristo nos ha dado, pero él, Dios, había decidido darnos salvación por su gracia y mandó a su Hijo Jesucristo y Jesucristo venía con esa misión, con ese compromiso de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Pero ¿quién interviene? En el versículo 22, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a recomendarle diciendo Señor, ten que compasión de ti en ninguna manera te acontezca. El diablo, mira, mejor no cumplas esto, ten compasión de ti, piensa en ti mismo y hermanos siempre el compromiso que tenemos nosotros con Dios va a ser interrumpido por la misma persona, Satanás diciéndole piensa en ti mismo, piensa en ti, piensa en tus derechos, en tu vida, en tus deseos y nos va a tratar de decir siéntete mal por ti mismo, ten compasión de ti. Have a pity party en otras palabras, pobrecito yo. Pero ¿qué le dices Jesucristo ahí? Quítate de delante de mí, Satanás. Pero ¿cuál es la razón? Y aquí es donde vamos a ver el primer principio, que nos ayuda a mantener nuestro compromiso con el Señor. Dice quítate delante de mí, me restropiezo un obstáculo, ¿por qué? Porque aquí dice, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y eso es la primera cosa que vamos a ver en esta tarde es que nuestro compromiso hermanos no es terrenal, sino es que celestial. Hermanos nosotros estamos comprometidos no con un gobierno terrenal, no con una iglesia, sino estamos comprometidos con Cristo Jesús desde los cielos. Dicen, hermano, nuestro compromiso es celestial. En inglés, real quick, when we talk about, hear the example as we start reading this passage, it talks about Jesus going to the cross. And he says, he started to tell the disciples it was necessary to go and die. And like I explained, Jesus didn't have to die for us, but he chose to die, but his commitment to die with his father. And the devil intervenes and says, why don't you think on yourself first? Don't do that. Put yourself first. And here, Jesus' response reveals to us the first principle which helps us to maintain and keep our commitment to the Lord. We have to understand, just like Jesus responded to Peter, he says, get away from me, Satan, for you do not put your sight on the things of God, but the things of man. So our first thing that we see is that our commitment is not an earthly commitment, it is a heavenly commitment. Ok, entonces dice aquí, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, nuestro compromiso debe ser con nuestra ciudadanía celestial. Aquí ya vemos de muchos países. ¿Hay México aquí? ¿Hay mexicanos aquí? Háganme creer que son mexicanos. ¿Dicen amén? ¿Hay mexicanos aquí? Amén. ¡Viva México! Dicen por ahí, ¿verdad? Creo que el 70% de mi iglesia es mexicana, así que vive México en mi iglesia también. ¿Hay centroamericanos aquí? Amén. ¡Qué bendición! Yo digo amén con mucho orgullo también ahí. ¿Hay suramericanos? Amén. Unos pocos, ¿verdad? ¡Qué bendición! Pero con mucho, mucho espíritu. ¡Qué bendición! Hermanos, qué bendición cuando viene el día de septiembre o el mes de septiembre en mi iglesia, tenemos el compañerismo internacional, todos representan sus países, banderas y todo. Pero algo que me encanta es poner siempre la bandera cristiana en medio de todas esas banderas. Porque la bandera que debe primeramente representar el pueblo de Cristo es la bandera cristiana. Dicen amén, la bandera de Cristo. Porque mi ciudadanía no es la terrenal, sino es la celestial. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de dónde, de arriba a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra lealtad, nuestra bandera, no es, está en esta tierra, sino está en lo celestial. Mi lealtad y mi compromiso no está en esta tierra, está en lo celestial. Porque sabe que un día vamos a morir y un día vamos a dar cuenta. Nadie les gusta dar cuenta. Pero todos vamos a dar cuenta un día y vamos a decirle al Señor, todas nuestras excusas de por qué no nos comprometimos, por qué simplemente quisimos jugar a la iglesia y nunca verdaderamente estar completamente entregados, entrega total. Y ninguna de esas excusas van a trabajar. Temo que para muchos tal vez, y no quiero poner duda en su corazón, pero la Biblia sí habla en Mateo también un poquito más adelante dice, muchos me dirán, en ese día Señor, Señor, acaso no profetizamos, acaso no sacamos demonios, acaso no estuvimos activos en las iglesias, pero yo les protestaré, dice la versión antigua, les protestaré, esa palabra fuerte, les protestaré. Nunca os conocí, obradores de maldad al fuego eterno. Hermanos, es muy importante entender que nuestro compromiso no está basado en esta tierra, sino está basado en lo celestial y aparte de eso, lo eternal, porque esta tierra no es nada. Estos 100 años que podamos vivir, si a lo más, no es nada comparado a la eternidad que vamos a tener. Dicen, amen. Así que tenemos un compromiso con lo terrenal. Number one, we have a commitment to the heavenly, not the earthly. When he talks there, we have to understand that above all kinds of citizenships, above all kinds of commitments to a country, to a duty to a country, we have our duty to the heavenly country. We have to have that commitment to understand that one day we're going to that heavenly country, and we're going to give an account of our commitment to the Lord Jesus Christ. So our loyalties, our honor, our desire to work for should be for the heavenly and not for the earthly. Hebreos 11, 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16. Este pasaje, no sé si lo ha estudiado y me encanta porque es el libro aquí que nos habla mucho de lo celestial. Pero aquí cuando habla de la fe en Hebreos 11, habla de todos los que vivieron por la fe y dice algo muy bonito aquí, muy emotivo, honestamente me conmueve al leerlo. Dice así la palabra del Señor hablando de estas personas, de estos héroes de la fe. Dice versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero que dice versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Que bendición, dicen Amén. Si siguen leyendo al final de ese capítulo, dice que muchos fueron apedreados, muchos fueron quemados, muchos sufrieron grandes vituperios, muchos nunca llegaron a ver las promesas que nosotros vemos en nuestros días, muchos nunca llegaron a ver a Cristo Jesús nacer y morir y todo eso, nunca lo vieron como un hecho ya hecho, sino algo que iba a pasar futuro. Y nosotros tenemos que tener ese mismo compromiso con lo celestial, no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de lo celestial, dicen Amén del cielo. Y tenemos que vivir con ese compromiso que dice que Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios cuando vivimos con una vida comprometida con Él. In English, briefly, Hebrews 11, 13 through 16, it speaks of those great men, the great hall of faith, and these men, something that stood out in their lives is that they live for the heavenly. They put their sight on the heavenly. It says that if they had been living just for an earthly city, they would have been able to return. He says, but no, they hoped and they longed for the heavenly. They longed for something greater, something bigger, something more worthy of living for, and it's the heavenly things. Hermanos, we have a great blessing to be able to live in a time where the Lord is nigh. The Lord is very near to us now. His coming is very near, and we need to seriously take a commitment with Him because our commitment is not earthly, it is heavenly. Ahora, número dos, nuestro compromiso, hermanos, es un hecho de voluntad propia. Nuestro compromiso es un hecho de voluntad propia, ser un discípulo. Versículo 24, regresemos ahí a Mateo 16. Mateo 16. Primero, nuestro compromiso no es terrenal, sino es celestial. Pero número dos, también tengo un compromiso, al que significa que tengo que, es un hecho de voluntad propia, hacer un discípulo y no sólo un creyente. Versículo 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora sólo esa parte, si alguno quiere venir en pos de mí. Esta mañana dije eso, de que Dios no pide a nadie, ni le obliga a nadie. Él invita, pero es su decisión. ¿Qué dice ahí? Si alguno quiere. No, si lo vamos a forzar o si alguien le convence. No, si usted quiere ser un discípulo, entonces sígalo. No sé cuántos aquí tienen familia en la militar, ¿verdad? Mi hermano estuvo en el Marines, mi tío estuvo también en el Air Force, pero cuando usted va a una de las fuerzas militares, uno no entra ahí con sus moños, diciendo, ah, ¿sabe qué? Yo quiero ser un Marine, o yo quiero ser alguien, un capitán en el Air Force, pero a mí no me gusta correr. Así que, por favor, déme toda la decoración, mi uniforme y todo, pero yo no quiero correr. Le van a decir, ¿saben qué? Váyase a buscar un trabajo en otro lado, pero aquí usted no puede ser un Marine. Usted no puede ser un capitán del Air Force. Si usted quiere ser un capitán del Air Force, si usted quiere ser un Marine, usted tiene que trabajar y pasar por los requerimientos. Y eso significa para muchos pasar por tres meses de, como dicen, el infierno aquí en la Tierra. Que lo tratan horriblemente y lo quiebran y lo vuelven lo que se llama un Marine. Los Marines tienen un título que dice, the few and the proud. Los pocos, pero los orgullosos. ¿Por qué? Porque no todos pueden llamarse un United States Marine. No todos pueden llamarse un capitán de la Fuerza Aérea. No todos pueden. Solo los que han pasado por los requisitos. Hermanos, si alguno quiere ir en pos de Cristo, niéguese, dice ahí la palabra del Señor. Así mismo, vamos a llegar ahí. Pero entiende, hermanos, que su compromiso primeramente es op-cio-nar. No a nadie le va a obligar. Es decisión propia. Y decisión, ¿a qué? A ser un discípulo de Cristo. Y no solo ser un creyente. Voy a hablar de eso un momento. En inglés, primeramente. The first thing that we have to commit to, or the second thing we have to understand, is that our commitment is a voluntary commitment to the Lord. It says, if anyone wants to come and follow me, it says it's something optional. It's something that you choose to do. It's not something that God's going to force you to do. If you want the honor of being called a Christian, then you have to be willing to pay the price of being a Christian. Is there a price for being a Christian? Most definitely. And the decision is to do what? To not just be a believer, but to be a disciple of Christ. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre ser un discípulo y un creyente? Ahora déjeme decirlo claramente. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Déjame repetirlo. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Hay muchos creyentes, pero muy pocos discípulos. Y aquí el llamado y la decisión y el compromiso no es simplemente a creer. Se dice, si alguno quiere venir en qué? En pos de mí, a seguirme a mí, a ser un discípulo, a ser un imitador de Cristo. Entonces, mi compromiso con Cristo Jesús no es simplemente a creer en Él, sino a caminar y seguirlo a Él. Y ser un imitador de Él. Si alguno quiere, unos ejemplos. El creyente, hermanos, suele esperar panes y peces, como en Juan 6, 66, 69, dice que muchos le seguían. Pero cuando Jesús les dijo, verdad, que de esto se trata ser el cristiano, el cristiano, dice, muchos lo abandonaron. Y se acuerdan que le dice a los discípulos, ¿queréis irnos vosotros también? ¿A quién? Y esas hermosas palabras de Pedro, si alguien las sabe, las puede decir conmigo. ¿A quién? Iremos. Solo tú tienes palabras de vida. Dicen, hermano, solo Cristo tiene palabras de vida. Ahí se vio aquellos que no estaban comprometidos y solo estaban ahí por panes y peces. Y aquellos que verdaderamente querían ser pescadores de hombres, porque como dije, el creyente suele esperar panes y peces. Pero el discípulo es un pescador. No espera simplemente que le den, sino que está dispuesto a seguir y ir y buscar al pecador. Dicen, hermano, número dos, el creyente busca en la palabra promesas para su vida, pero el discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Muy diferente. Uno dice, ah, yo quiero las promesas para mi vida. Si no, es mejor decir, Señor, dame la vida para que yo cumpla las promesas de tu palabra. Dicen, hermano, para que tus realidades se hagan verdaderas en mi vida. Número tres, el creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. Uno busca decir, Señor, esto es lo que estoy pasando, pero úsalo, porque quiero sufrir como tú sufriste. Es que dice Filipenses capítulo tres, por ahí, donde dice Pablo, dice que Dios, dice que nos dé la oportunidad de ser partícipes de su sufrimiento. Si llegáramos a alcanzar, dice, como él dice, está dispuesto a dejarlo todo con el fin de llegar al conocimiento de Cristo y el conocimiento de sus padecimientos. Hermanos, el ser un creyente es fácil creer, pero ser un discípulo cuesta. Ser un discípulo hay un precio. Seguirlo con todo nuestro compromiso y todo nuestro corazón. En inglés, real quick, the believer and the disciple is very different. A believer is someone that just believes, but a disciple is willing to follow Jesus and walk and live as he walked. It is the difference between just wanting Jesus to feed you and give you fishes and instead a disciple goes and becomes a fisher himself. A believer doesn't just believe the promises of God or doesn't just look for the promises for his life, but looks for the opportunity to live out those promises in his life. A believer doesn't just, is not moved just by his circumstances and discouraged by his circumstances, but also looks for the opportunity to grow his face through the circumstances which he has faced. Y número tres, hermanos, nuestro compromiso. Tercero, nuestro compromiso es dejar a Cristo crecer en nosotros. ¿Qué dice el versículo una vez más? Entonces Jesús dijo a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, ahora llega a esta parte, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántas partes hay ahí? Tres. Primeramente tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué significa morir al yo? Mis planes, mis deseos, así como Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor en filipense? Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién? En Cristo Jesús, que en quien se anonadó. Dice no, no, no quiso quedarse allá en la gloria, sino que buscó primeramente nuestro bienestar. Y se anonadó, se humilló y vino aquí, se negó a sí mismo voluntariamente. Ahora nosotros no vamos a poder entender esa parte, porque nosotros sentimos que ser humano es lo máximo. Para un Dios glorioso, dejar la gloria y ponerse en un cuerpo humano, anonadarse hermanos, eso fue un acto de gran, gran humildad y servicio a Dios y también amor a nosotros. Se anonadó, se negó a sí mismo y vino. Y no solo eso, sino vivió una vida humilde, vivió una vida humilde y también murió la muerte más humilde posible en la cruz del Calvario. Hermanos, nuestro Señor es el ejemplo a seguir en morir a mis planes, mi voluntad, mis deseos, así como Cristo Jesús. Jesús, por eso el versículo 25, 26, dice el que quiere hallar su vida, tiene que primero perderla. Significa que usted tiene que decir, mi vida no es mía, todo es de Cristo. Que Cristo sea glorificado en mí, mis deseos no valen, solo los deseos del Señor. Mis voluntad no valen, solo la voluntad de Dios. Número dos, tomar mi cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Sumisión, sacrificio y servicio. Mi pastor dice esto muy seguido, dice, el cristiano que no sirve, no sirve. Dicen amén. El cristiano que no sirve, ¿qué? No sirve. Porque hermanos, el cristiano, entre comillas, el título cristiano significa ser un imitador, ¿de quién? De Cristo. Y Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Dicen amén. Dijo, el hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por este mundo. Hermanos, es tomar mi cruz en sumisión, en sacrificio y servicio, así como Cristo. Cualquiera persona, hermanos, puede usar una cruz aquí abajo. Cualquier templo puede tener una cruz muy bella al salir o arriba del edificio. Pero hermanos, la marca verdadera de un discípulo de Cristo es aprender a llevar la cruz de Cristo. A verdaderamente caminar en sus pies de sumisión, sacrificio y servicio como Cristo Jesús. Y número tres, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Número uno. Número dos, tome su cruz. ¿Y cuál es la tercera cosa? Sígame, seguirle. Un compromiso a seguir sus pasos, su ejemplo, a nunca apartarme de él. La idea es eso, de que él le está guiando y que usted está atrás de él sin quererse desprender de él. Que usted está aferrado a él. Que usted está comprometido, que donde Dios lo lleve, usted va a ir. Dicen amén. Donde Cristo me guíe, ahí voy yo. Como en el Antiguo Testamento dice, si Dios no va con nosotros, no damos un paso, gloria sea al Señor. Porque estamos comprometidos a seguirlo solamente a él. Juan 15, 5, si lo saben de memoria, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva qué? Mucho fruto. ¿Por qué? Y es que, separados de mí, nada. Podéis hacer algo muy interesante en el griego ahí. No existe, podéis hacer esa parte. Es solo agregación para complementar el pasaje. En lo original simplemente dice, porque separados de mí, nada. Me encanta. Aparte de Cristo, separado usted de Cristo, nada. Porque en él subsisten todas las cosas. Por él fueron hechas, dicen amén. Y por él subsisten, dice la Escritura. Si usted se separa de Cristo, nada. Su compromiso tiene que ser a no desprenderse del Señor. A decir, Señor, donde quieras que tú vayas, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, yo estoy comprometido 100% contigo. Eso es lo que significa ahí esa palabra, el que permanece en mí. Es la palabra también que se usa, perseverar. No es de que mantener una salvación, porque la salvación es segura y no se pierde. Sino que es la idea de permanecer cerca de él. Y nunca, nunca salirme del camino. Dicen amén. En inglés, briefly, our commitment is also one that we have to allow Christ to grow in us. So if somebody wants to follow me, basically I'm transliterating, you must take, you must deny yourself, take your cross and follow me. Those three things, you must deny yourself first, to your plans, to your will, to your desires, just like Jesus gave us that example. We must take that cross of submission, sacrifice, and service, just like Christ gave us an example of living for others and not for ourselves. And that we must be willing to also follow him. And that's the idea of following him as following a guide where you do not want to be, to depart or be apart from that guide. You want to stick to him like, like glue. Because you know that without him, you cannot do anything. Like it says in John 15, 5, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him, he will give off much fruit. But without me or apart from me, you are nothing. There is nothing in my brethren. So we must have that commitment to be like Christ and to let Christ grow in us. Así que hermanos, les dejo con este pasaje una vez más, Primera de, disculpen, Primera de Reyes 8, 6, 60, 61, pero el reto a pensar es este, de qué consiste mi compromiso con Cristo. ¿Es el caminar de la cruz un simple bonito concepto o una realidad en mi vida donde estoy comprometido con lo celestial, a ser un discípulo dejando que Cristo crezca en mí? Es una pregunta a considerar esta noche. ¿Cómo está verdaderamente mi compromiso con Cristo? ¿Es un concepto muy bonito al cual le podemos decir amén esta noche o es una realidad que está siendo vivida? Comprometido con lo celestial, al ser un discípulo, no solo un creyente y dejando que Cristo crezca en mí. Puesto de pie, vamos a decir el pasaje una vez más. Estas tres cosas necesitan ser una realidad en nuestra vida. si hemos de alcanzar este mundo para Cristo a fin de que todos los pueblos, todos juntos, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, manteniendo ese compromiso. Oh, disculpen, como en el día de hoy. ¿Dicen amén? Y eso también significa el día de hoy, ¿verdad? Hoy, agosto 17 o 18, creo que es. Hermanos, qué bendición, que el Señor nos ayude a tener ese corazón comprometido con el Señor, andar en sus estatutos, no salirnos del camino, escoger un camino que es el camino de Cristo y número tres, guardar sus mandamientos, nuestro compromiso al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque si esta nación, si nuestras iglesias van a ver un avivamiento, es simplemente si personas individuas toman esa decisión de comprometerse completamente con Cristo. No sea un hombre de doblado ánimo, si ha perdido su entusiasmo, examine su corazón y comprometase con Cristo, con lo celestial, con su llamado a sufrir, a servir, a dejar que Cristo crezca en usted. Vamos a orar. Padre celestial, gracias a Dios, por esta tarde y por el tiempo que nos has dado en esta conferencia, hablando, Señor, examinando este hermoso pasaje, Señor, de Salomón, Señor, que estuvo hablando al pueblo y diciendo que, Señor, si el mundo iba a llegar a conocer que Tú eres Jehová y que no hay otro, tenían que ver esas tres cosas una realidad en la vida de estas personas y es lo mismo hoy. Tenemos que tener un corazón comprometido, tenemos que decidirnos caminar en el camino de Cristo y no ser un hombre de doblado ánimo. Y número tres, tengo que guardar mi compromiso, guardar y velar ese compromiso porque es un compromiso celestial, Señor. Es un compromiso, Señor, de voluntad propia y es un compromiso, Señor, a verdaderamente ser un imitador Tuyo. Ayúdanos y háblanos, Señor, a nuestros corazones. Así como estamos orando. Amén.